y cómo están todos bienvenido nuevamente a mi juego de super nintendo y voy a decir otra cosa a mi juego callejero es estuvo y me puede llamar duki porque mi canal se llama duki games he escuchado de que yo duki duki porque no pones a una cámara para que se te vea la reacción y esto y lo otro eso más lo quería hacer para mí a juegos así de terror así como para que tengas una se vea el impacto en mi cara me entiendes como para que lo veas así todo pero a mí si quieres ver mi cara cuando juego cualquier tipo de juego por lo de la casilla de comentarios no déjame saber y tú eres el juez sometí a decir qué es lo que quieres para hacerlo correcto ya a mí cambiando el tema vamos a jugar gradius 3 ok gradius 3 juego de super nintendo yo jugaba este juego cuando tenía 5 años ahora tengo 36 si es que no me fallan las neuronas he fumado como mierda toda mi vida ya no ya últimamente eso es lo que vamos a hacer vamos a jugar gradius 3 o tenía 5 jugaba esto ahora tengo 36 soy imagínate cómo voy a jugarlo a a decir verdad he estado jugando vamos a decir ya cuatro días he jugado por una hora algo así porque también tengo que trabajar y film y estado he muerto a cada rato vamos a ver cómo lo hago ok a mí hubiese gustado grabarlo cuando lo ni bien lo lo agarré el juego pero vamos a ver este cómo lo hago ahora y tú vas a ser el juez ok por un punto comentario en la casilla de comentario déjame saber qué es lo que sientes cómo te sientes te gusta este juego espero que te guste ok a reclínate y este prepara tu café tu cerveza o lo que sea todo voy a hablar este es este una precaución que voy a hablar lisuras y lenguaje obsceno y sólo como para que si tienes tus hijos ahí bien lo hizo lo otro como para que sepas que es lo que viene ok sólo sólo para que estés atento o estés atenta ok o sea de foco sea ni más ni menos vamos a jugar gladius 3 este juego de naves o que saben conmigo vamos a hacerlo Haz tú haz tú haz tú haz tú elo a k dookie tú me puedes llamar dookie dookie esto dookie lo otro HOIDRADOOKIE results Aight, let's get it Get it Dookie Games Nah, fuck it Hey Listo Listo Aight Lo he hecho para este de acá Pues, ah Double Ok, como puedes ver, estos son como Lo he hecho para Shit Ah, fuck ¿A cuál le voy? ¿Qué tipo de láser? Fuck, no sé cuál era Creo que es este Este, fuck it Ok Si la cago, voy a regresar a este nivel A esta imagen Y reseleccionar Como quiero salir a las canchas ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí Déjame tomar mi tecito Ok, como para salir a la cancha Bien Yami ¿Listos? Ok Está un poco lento Cuando está un poco lento Lo que tienes que hacer es Esos son los poderes Los rojos son los poderes Ok Tienes que chaparlo El primer poder es velocidad Se lo voy a chapar así como Dos velocidades Como para estar bien Como para estar correcto Y de ahí ya Nos vamos a la mierda Ok Oye, hola Tengo que conectarme con Uuuuuuuu Uuuuuu Tengo que conectar mi computadora Lo siento No Fuck Me olvidé conectar mi computadora Ese no vale Hola Espera Concha de tu Tengo que conectar mi computadora Lo siento Suele suceder Al menos me quedé con un poder Pa, pa, pa Ok Se funciona Pensaba que no estaba funcionando Como que se retrasaba Estamos bien Estamos bien Estamos a la cancha Este juego no es broma A mi puede ser Se ve antiguo Si Puede ser estúpido Pero Es difícil Es difícil Ok Gradius 3 Ok Recuerda A eso me refiero Creo que por hablar mucho Me estoy yendo a la mierda Ok Sería más fácil Si tuviera un copilato Este es para matar a todos Speed up Speed up Pad watch aparece Ok Víceps ¿Quién te hace eso? Ey Son las 4 de la mañana Ey Viene por atrás Ey Me quiere puntear Oh 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 Nah Me Tsss ¿Pasarle con la maricona? Ay Sí Jesus Mario Me cagaron Ok Vamos a continuar Una vez más Ok Voy a escoger la misma Huevado Ok Porque este Es la mejor opción Que he visto hasta ahora You feel me So Ah ¿Cuál era? Este acá era O el de arriba No me acuerdo muy bien Fuck Vamos a ver cómo funciona ese Voy a chapar ese No Voy a chapar este Que se reduce mi tamaño Y este acá Ay Salimos a la cancha ¿Todo bien? Hola Tengo que tomar mi té Porque Tú sabes que yo soy mitad chino Mitad negro Mitad blanco Mitad hispano Ey Fuck Tamare La puta que te parió Es que agarré mucha velocidad Mano No Loco Uff Casito Me entierro en la duna Ya te quería decir Chápame ¿Ah? ¿Qué? Chápame Uff Ahí 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 Ah 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 What? My name is Get the fuck out of here Give me that shit Dame el misil Dame el misil El misil El misil Los rojos te dan Los rojos te dan siempre así como este un poder para que aumentes tu key Fuck 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 Ok Ay Déjame Déjame concentrarme Porque estos locos Cuando están con su pastilla Uuuu Creo que Fuck La puta que te parió Justo cuando ya tenía el key elevado ya Me cagaron Dios Madre Dejate jugate conmigo Uuuh Yo Yo Duki Duki ¿Qué chucha estás haciendo? Duki Duki no juegues conmigo así Duki Duki estás que la cagas Duki Vamos a Una vez más Por ella Por ella Ah Fuck Fuck Chapamos el doble Ah Creo que vamos a Vamos a chapar Vamos a chapar Vamos a chapar Este Ok I don't give a fuck Vamos a chapar este Ah Este Y Fuck Este de acá Ok Vamos a entrar en la cancha de nuevo Por favor No me interrumpan Ok Lo voy a hacer bien esta vez A ver Ah Ahora si Fuck it Estoy lento Estoy lento Fuck Dame Voy a morir Voy a morir Ok Velocidad Ok Ah Muere concha Mari Vengaré la muerte Me vengaré Basura de mierda Toma Ah No Se me fue Rojo Por la puta Que te parió Puta Acá me voy a sacar la mierda Chapa 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 Por la puta Porque este jefe Es Este jefe Este jefe Es Miau Pa Uff Pa Ey Que Viene por el costado Oh Pa ah 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 me lanzas ah fuera conchet ufff hey ufff pa ah ah no hey ufff nadie te hace esa nadie te hace esa what gané conchet mario papi astu duki duki y a mí y salimos a la cancha por el miau por el miau pa 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 chapale uff 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 me quiere sorprender para enseñarle la la puta madre le enseñarle la puta que lo parió, lo quería sorprender con las técnicas de arma, FUBA SPIDER! necesito agarrar una velocidad más como para meter en segunda y ya le meto en quinta, estoy todo con chode, es un mare que me deben la vida me destruyeron, basura, WP, 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 acá mueren todos, mmmm, porque mi nombre es Astuo, mi nombre es Duki Duki I do it for the Duki, nothing like that though, viste, viste esa maniobra, esa maniobra nadie te la hace, che, che get the fuck out of here yo porque esta yendo muy rapido por el miau miau por el miau por el miau por el miau miau por el miau chapale rojo ufff no lo agarre la puta que te pario por el miau por el miau por el miau ufff por el miau por el miau hijo de la puta que te pario cuando tenia el mafuba en la mano camiame ahhh ok uno ahi la meto primera pa puta se me escapó ah puta ahi la cae dabo ok dabo ufff me peino ah ufff 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 tu kaakawa ufff au ufff Lizzy ufff 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 uff ufff por el miau, 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 oh, acá vienen los crabs, oh, fuck it, no, hijo de la puta que te parió, estos cangrejos y la concha de su mare, me debes una, me debes una, en primera, la pongo en primera, fuck, tengo que chipar esta en una mamá, con concha mamá, con concha, con concha mate, si con che de su mare, uuuh, hijo de la puta que te parió, por el miau, me caga, me caga, me caga, me caga, me cago tambien, me cago, este va a ser, este va a ser solo la, la, a la firma que este solo va a ser la ultima vez que juego esta huevado, porque, por la boda no esperé treinta años, me cago al pincho ya, hola, tengo que tomar mi te, ok, a ver, entramos, en una, uno, dos, ya, por el miau, por el miau, miau, duki, si te cae en la puta boca, puede ser que ganes, puede ser que ganes, si te caes en la puta boca, pero si sigues hablando, la vas a cagar, la vas a cagar, la vas a cagar, la vas a cagar, y la vas a re cagar, puta Mario, hasta que me cago, que vergüenza, yo que pensaba que puta iba a llegar hasta, hasta, hasta el ultimo de los jefes, ah, pero a este paso, ni al ultimo de los, ni al ultimo de nada, wey, yo, no, 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 aguanta, loco, aguanta, que me esta cargando, che, me esta cargando, loco, chapa ahí, primera, pa, wey, que chucha paso, na, me, yo, yo, ches, Mario, eso fue todo, me cago, me cago, no, pero ahí te voy a decir, del 91, ahí dice, so, si quieres, ah, si te gusto, dale like, comparte el video, cáguense de risa, de mi sufrimiento, malditos, y share, suscríbete a mi canal, eso es todo lo que puedes hacer por mi, yo, yo estoy sufriendo por ti, y puta, y, 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 fío, haz algo por mi, al menos, ya a mi, este, este video tiene que llegar a los 50 mil likes, ya a mi, tiene que, tiene que llegar a los 50 mil likes, eso dije, verdad? ok, ah, ni más ni menos, lo voy a dejar acá nomás, y nos vemos en la próxima, ah, voy a subir contenido de, el videojuego, Dying Light 2, ok, so, espero por ese contenido que ya viene, y, los quiero mucho, ah, espero que estén bien, espero que se estén cuidando, y, los vemos en la próxima, esa es tu, ya me voy, taran, 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 a Maldi, hijo de la...